Promueven en Chihuahua encuentro de cultura urbana por la paz. Pide CNDH al IMSS reparar daños a mujer indígena que perdió a su bebé en clínica de Michoacán. Creó Defensoría de Argentina, pero garama sobre empresas y derechos humanos. Misión de la ONU termina el registro de armas de las FARC. Esta información y más en su noticiero TH Web Noticias. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irving Olivas y le comparto la siguiente información Derecho Humanista. Un total de 500 jóvenes participaron en el primer encuentro de cultura urbana Exprésate por la Paz, evento organizado por la Fiscalía General del Estado con el objetivo de empoderar a mujeres y hombres mediante la expresión artística con la promoción de valores. En representación de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, Marco Márquez Borunda exhortó a los jóvenes sobre la importancia de participar en este tipo de programas a través del desarrollo de sus talentos y conocimientos sobre la cultura de paz y legalidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 11-2017 dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social por la violación al derecho humano a la protección de la salud de una mujer indígena purepechambarazada en el Hospital Rural IMSS Prospera del Instituto en el municipio de Paracho, Michoacán, donde un manejo inadecuado contribuyó a la pérdida del bebé. Tras concluir la investigación, la CNDH solicitó al IMSS proveer lo necesario para garantizar el acceso a servicios de salud con enfoque intercultural a la población indígena. Mediante la presencia de personal e intérpretes que faciliten la comunicación, el conocimiento de las características del pueblo indígena que será atendida y la capacitación de los prestadores de servicios de salud sobre interculturalidad y los alcances de la integración de dicho concepto en la atención médica. La Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina creó el Programa sobre las Empresas y los Derechos Humanos cuya finalidad será identificar, intercambiar, promover y evaluar las buenas prácticas sobre la aplicación de los principios rectores de las Naciones Unidas y en su caso formular recomendaciones al Estado Nacional y a las empresas nacionales y transnacionales. Asimismo, elaborará anualmente un informe que será entregado al Estado Nacional y al Sistema de las Naciones Unidas, particularmente al Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, y al Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos. El registro y la identificación de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han terminado. Aseveró la misión de la ONU en ese país al rendir su quinto informe de actividades. En una conferencia de prensa celebrada el lunes en Bogotá, a más de cuatro meses del inicio de las operaciones de la misión, el coordinador del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, Javier Pérez Aquino, habló de los avances logrados durante el último mes. Señaló, El Museo de Arte Moderno de Nueva York exhibirá desde el 15 de abril hasta el 13 de agosto la colección de obras creadas por 50 mujeres artistas inspiradas en el trauma, la migración y la reconstrucción que marcaron la posguerra. Las mujeres que protagonizan la muestra encontraron medios de expresión partiendo de pinturas, esculturas, fotografías y dibujos de los 40 y 50 dominados por la independencia de sus visiones, mostrándonos obras de vanguardia entre las cuales no faltan los tejidos, las artesanías y los objetos poco ortodoxos cuya naturaleza desafiaba las convenciones históricas del arte. Agradezco su compañía, mi nombre es Irvin Olivas y le recuerdo que puede seguir informado a través de dhnoticias.mx así como nuestras redes sociales DH Noticias. Hasta la próxima.